Música Londres, Inglaterra, Novak Djokovic, se convirtió en el diezmo hombre en alcanzar las 800 victorias desde que la era de los abiertos inició en 1968, al derrotar el viernes por 7, 5, 6, 1 al francés Adrian Manarino y obtener el pase a las semifinales del torneo de Queens. Djokovic, doce veces campeón de Grand Slam, siguió los pasos de Jimmy Connors, 1,256, Roger Federer, 1,156, Ivan Lendel, 1,068, el argentino Guillermo Vilas, 949, Rafael Nadal, 903, John McEnroe, 881, Andre Agassi, 870, Ilien Astase, 846, y Stefan Edbert, 801, Es un enorme logro, dijo Djokovic. Yo debería sentirme feliz y orgulloso al respecto. Sigue siendo el deporte que adoro con todo mi corazón, el serbio de 31 años, que llega apenas a su segunda semifinal desde el torneo de Eastbourne del año pasado, se enfrentará con Jeremy Chardy una vez que el francés venció 6-4, 6-4 al estadounidense Francis Tiafoe. Nova Kiokovic, durante su partido en el torneo de Queens, a for su parte Marin Tillich, primer cabeza de serie, avanzó a semis al ganar 7-6, 3, 6-2 al estadounidense Sam Querrey, que se coronó. Aquí en 2010, Tillich se medirá al australiano Nick Kirios, que por su parte superó 7-6, 5, 7-6, 3, al español Feliciano López, con quien Tillich perdió en la final del año pasado. El croata conectó 10 haces y no dio a Querrey ni una sola oportunidad de quebrar el servicio, mientras que él rompió 2 del estadounidense en un duelo de 1 hora y 19 minutos. Zilic mejoró su marca a 6-0 en choques con Querrey, incluyendo tres triunfos en Wimbledon barra baja uno de ellos en las semifinales del año pasado. Nova Kiokovic, durante su partido en el torneo de Queens, a Kirios, que ha eliminado a Andy Murray y Kyle Edmund esta semana, tomó fuerza frente a un López al que también venció la semana pasada en los cuartos de final del abierto de Stuttgart. El australiano de nuevo sumó 32 haces tal como lo hizo al derrotar a Edmund el jueves, igualando su marca personal. Esta nota incluye información de AP en esta nota, tenis torneo de Queens Nova Kiokovic ATP 800 victorias. Gracias por ver el video.